muy buenas a todos gente bienvenidos al canal y bienvenidos a lo que va a ser un estreno de una nueva serie en este canal se trata de punch club como bien veis es un es un juego desarrollado por un pequeño estudio indies ruso llamado lazy bear games que la verdad que tiene muy buena pinta es un juego de pelea pero no de pelea la antigua usanza porque es un juego como decirlo es un poco un manager un gestor de peleas tú tienes tu personaje que vas a ir entrenando le vas a ir subiendo atributos habilidades y demás y después en realidad los combates en sí tú no manejas el personaje tú le vas diciendo en base de las cosas que hayas ido enseñando demás pues qué habilidades usar y el bloqueo en la patada el qué tipo de puñetazo demás no hace eso tú vas como gestionando creando a tu luchador y va como él va como yendo a peleas y aumentando su ranking y demás la verdad que me parece bastante interesante porque además también tienes que tener en cuenta el tema de del cansancio del personaje el tema de la comida el dinero tienes que ir siempre como como llevándolo todo todo bien no no puedes centrarte solo en entrenar no puedes centrarte solamente en conseguir dinero porque entonces pierdes combate hoy eso y tienes también que estar pendiente siempre de tener comida en la nevera porque como te quedas sin comida pues no puede comer y si no come pues no entrena entonces creo que eso creo que es bastante completo un juego que ya digo que me ha sorprendido gratamente y tenía ganas de traerlo la verdad y así que bueno estado como siempre estado haciendo pequeño primero una una pequeña prueba de grabación como siempre hago en todos los juegos para el tema de de ver cómo configurar el audio para que se escuche bien en la grabación es ver cómo configurar la calidad de vídeo de mala resolución y la verdad que eso empezó a hacer pruebas y cuando me di cuenta llevaba por lo menos media hora o tres cuartos horas jugando y ya digo que es que me estaba enganchando estaba simplemente haciendo pruebas de grabación y cuando eso me estaba quedando enganchado el juego creo que creo bastante interesante además también una cosa muy muy simpática que tienes que tiene muchos guiños a lo que son películas de pelea y cosas así de los años 80 y 90 en plan el equipo a tortugas ninja rock y terminator tiene cosas así que son bastante interesantes pero bueno como siempre hago voy a empezar el gameplay de nuevo voy a ahorrar este personaje que además le llamé prueba veis que no con piel tiene 12 días de juego voy a borrarlos y vamos a empezar una partida que con todos vosotros este tiene la estuvo tiene un nivel sacar una expansión gratuita se llama de dark face el puño oscuro que lo tiene ya incluido así que bueno lo dicho vamos a empezar una partida le han añadido también esto de modo extremo dice que se mejora a todos los rivales durante la partida para regular tus estadísticas a mí en realidad como como creo que el juego me va a gustar y va a ser interesante no quiero que sea demasiado corto así que vamos a ponerlo en modo extremo para que añadirle un grado más de dificultad que se pueda pasar pero que sea un poco más complicado además también me llama la atención que ha visto en steam que muy poca gente creo que el 0,7 por ciento era de la gente que tiene el juego tenía el logro de pasárselo en modo extremo así que digo bueno vamos a intentarlo porque no yo creo que esa es factible y ya digo como el juego está interesante vamos a hacer que sea un poquito más largo con esto vamos a poner el nombre del personaje vamos a poner el del canal y vamos a empezar además vais a ver también al principio que tiene también incluso su historia por detrás no que no simplemente un juego de pelea por pelea que tiene una pequeña historia simplemente bueno voy a callarme voy a darle a empezar para que veáis la historia nubes oscuras ahí matan a nuestro padre delante nuestra muy batman esta parte la verdad no sé el hermano donde estaba porque estaba con el hermano cuando le han pegado el tiro no sé qué ha pasado con él ahora que es otro policía o algo bueno y aquí empezamos lo que es el juego en sí estamos en nuestra casa aquí bueno esto ya lo iréis viendo a medida que vaya jugando pero simplemente hay como tres habilidades principales fuerza actividad y resistencia aquí tenemos los puntos de habilidad el dinero el día en el que estamos y aquí tenemos nuestro las cosas que hay que tener en cuenta que hay que tener siempre alta la salud la vida la comida que es el hambre que tenemos la moral que es lo contento que estemos lo feliz que estemos y la energía pues todos estos valores hay que intentar siempre tenerlo lo más altos posibles bueno y obviamente todos los atributos también claro vale esta es nuestra casa pues aquí con un gatito un del frigorífico bueno vamos a coger el teléfono que me están llamando bien nos empiezan echando ya la bronca vamos a hacerle caso a Frank Frank creo que es el policía ¿no? el que nos ha recogido no sé si ha dicho el nombre pero creo que era él ¿no? vale no quiere trabajar sino que directamente quiere entrar vale vamos a ver un poco como es el tema del entrenamiento yo digo que esta parte ya la he visto yo pero mirad aquí el tema del equipo A está simpático vale vamos a ponernos aquí la alfombra la furgoneta esta me refería con lo del equipo A vale veis que hemos entrenado y nos va dando como bolita no está bolita van subiendo según el color y se ponen a cada atributo y ahora no puede seguir entrenando porque tiene hambre veis cuando ya la comida está al menos del 20% creo que es pues tiene hambre y hay que ir a comer esto una vez es un pequeño tutorial que nos van enseñando lo que hacerlo supongo que hay algo de comer en la nevera vale entonces vamos a la nevera vemos lo que tenemos tenemos un refresco que nos da uno de felicidad y nueve de comida y dos pizzas que nos da diez de vida uno de felicidad y siete de comida como necesitamos comida vamos a comer una pizza vale y ahora ya no me deja comer más ¿no? directamente si esto como como digo como es un tutorial te va guiando no deja yo hubiera comido un poco más pero bueno vale aquí pues acabamos de desbloquear esta zona que es una zona de construcción para ir a trabajar vamos allí a conseguir algo de dinero ah bueno claro pero en el camino nos sorprenden unos matones vamos a decirle si quiere también los calcetines vale también aparece aquí el cli este del word del microsoft office que es el que nos da las pistas la verdad que ya digo que el juego me parece muy simpático hombre gráficamente no es gran cosa porque la verdad que es un juego a 100 dimensiones que es un poco pistolado pero tiene su encanto la verdad es que me gusta no me gusta un poco nada el estilo que tiene la verdad es que no dice que tenemos que seleccionar las habilidades para que tu personaje las uso durante el combate vale pues aquí tenemos las habilidades activas ponemos el puñetazo y tenemos un hueco para otra la patada vale tenemos puñetazo y patada tenemos al principio y esta es la técnica que tenemos que es como la técnica táctica equilibrada vale también lo veremos después vale y ahora somos estos somos nosotros tenemos estos dos habilidades y tenemos uno de fuerza y uno de resistencia contra el que tiene 8, 5 y 3 o sea aquí nos va a pegar un palizón y aparte tiene puñetazo alto, golpe de bateador y berserker, si tiene un 30% menor de salud infringe 30% más de daño o sea aquí directamente vamos a vamos a comer bastante vamos este combate yo creo que está hecho para perderlo es que dudo que alguien le haya podido pasar porque nada más empezar yo creo que está hecho para enseñarte lo duro que puede ser el juego supongo con golpe de 13 26 y yo le hago de 1 o 2 de daño una cosa interesante también en los combates esta barra de aquí esta barra de la resistencia es la energía mientras tengamos golpes más fuerte más energía gastamos pero claro también hacemos más daño si nos quedamos sin energía ya lo veréis más adelante el personaje se cae al suelo y hace que lo hace que reciba también un daño muy muy fuerte y hace también que el otro mientras en el suelo pues vaya recuperando energía entonces es importante siempre mantener la energía bueno más allá de cero más alta de cero vale pues como recompensa nos quitan 12 de vida genial nos han dado una soberana paliza vamos debemos entrenar más efectivamente vale vamos a decirle un gancho derecho vamos a decirle esto esto sirve para que nos den una habilidad nada más empezar este con esta conversación vamos a ponernos esta brazo de hierro porque la idea es ir a puñetazos básicamente este juego puede pues tirar puñetazos patadas esquivas bloqueo vamos a tirar luego por la rama de puñetazos y bloquear más que nada así que vamos a ponernos esto dice como siempre ayudas a tu madre a llevar la la compra a casa ahora tienes unos brazos bien fornidos brazo de hierro no sé exactamente lo que hace no sé si es que los puñetazos hacen más daño o que el entrenamiento con brazos es mejor creo que es algo así es como que el tren superior del personaje es más fuerte vale ya hemos conocido a mí este es una especie como de de mentor como de sensei a bien badulake de apu si esto suena de algo pero vamos vale ahora ya no vamos a trabajar pero como nos ha interrumpido vamos a ir a ver a mí a ver que nos cuenta vale ves aquí que también como digo en el fondo mira raíz de las tortugas ninja este creo este es su cero quizás de mortal kombat indiana jones supongo este es el de las tortugas ninja y aquí también están las cosas de las tortugas los cuchillos y demás las armas ya digo que el escenario por atrás tiene muchas cositas tiene muchas cosas yo seguramente muchos no saben lo que son pero la verdad que me gusta me gusta la idea mira tengo una cinta de vhs creo que es no vale vamos a hablar conmigo vale ahora nos dicen nos dan también esto también es parte de tutorial nos va diciendo ahora distintas zonas a las que podemos ir vamos a entrar por la comida voy a juntarme la cena pero vale no nota nada vale pues vamos entonces a donde tenemos que ir aquí nos dicen que vayamos al gimnasio podemos ir a pie o en bus pero el bus gasta dinero y a pie gasta tiempo veis como esto se va a pasar un poco el día soy silver me encanta la quinta posición de la liga vale venga vamos a intentar pegarnos con silver buff 5-5-5 todo a 5 y 4 habilidades tiene esquiva bloqueo patado y puñetazo vale vamos a tener solamente 2 y 1-1-1 esto va a ser otra paliza pero bueno vamos a darle ¿no? entrenarnos un poco no sé si nos darán algo pero lo que nos van a dar en la paliza eso está claro pon pon 8 le pegamos y no le hacemos ni daño porque creo que le hemos dado un golpe y le hemos hecho 0 no lo hemos quitado vida pon pon 17 venga bien sigue así vale veis que los combates pon rondas entonces después de cada ronda si tuviese más habilidades que no es el caso ahora mismo todavía podemos también entre cada ronda intercambiarla esto es lo que dijo lo que dije antes del tema de gestionar el combate no peleas tú mismo pero si puedes decirle qué habilidades usar o qué técnicas ¿no? está bien, está interesante efectivamente no le estamos a ir a 1 le estamos haciendo daño le hemos quitado 5 de vida en total 6 mira 9 ahora un golpe de 3 ¡pum! 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 venga hombre acá vaya conmigo que esto va a ser un sufrimiento vale ¡toma! golpetazo de 10 ¡ah! mira claro le hemos quitado le hemos bajado la resistencia cero ¿habéis visto? ese golpe de 10 ha sido porque le hemos bajado la resistencia le hemos tirado al suelo y le hemos hecho un buen daño si conseguimos seguir bajando la resistencia bueno esta es la última ronda solamente a 3 rondas este combate así que... no, está perdido tontería he ganado un pequeño rayo de esperanza pero es tontería es muy superior a mi miren lo hemos vuelto a tirar bien bien ya ha acabado la ronda y hemos perdido por tiempo puedes perderlo por K o por tiempo bueno nos dan 5 puntos de felicidad que creo que estaba ya al máximo ¿no? y menos 8 de vida bueno no nos han dado nada en realidad no estaba en forma vale ahora nos dice que podemos apuntarnos a la liga aquí, esto vemos la liga, estamos los últimos supongo que si nos apuntamos crearemos con este quizás ¿no? mira tiene 1-1-1 también vamos a apuntarnos, venga creo que no cuesta dinero ¿no? tengo 35... no, no cuesta dinero próximo combate en 2 días y nos toca con... con Sokumo efectivamente nos toca con este que tiene puñetazo y bloqueo vale pues ahora podemos si queremos ir aquí al gimnasio y pagando 10 dólares entramos y podemos estar entrenando pero como acabamos de empezar creo que prefiero ya creo que nos dejan nuestro libro albedrío ¿no? prefiero empezar a trabajar y conseguir comida vamos a ir aquí a la... bueno es verdad el más que tenemos que ir al Badula que a hablar con Apu ¿no? si conoce a Apu creo que aquí quizás era donde estaba... eso ya mira aquí nos dice un poco la historia ¿no? lo que hemos ido haciendo hemos conocido a Apu, a mí, a Silver y cada uno va desbloqueando como cosas más para hacer ¿no? en parte de la historia mirad estos si os fijáis son J-Bob silenciosos vamos si no son muy parecidos yo creo que sí que es una especie de guiño la camiseta de esto también creo que es la de Terminator ¿no? la que tiene el Apu y es que estamos en el Badula que de Apu es totalmente de los Simpsons vamos a ver el encargo de mí vale, pero no nos dice nada no vale pues aquí podemos comprarle ciertas... ciertas comidas a este hombre aquí vemos en la nevera lo que tenemos ¿veis? uno, uno estuve haciendo cálculos la otra vez y... de lo que... rentaba el dólar por comida digamos si os fijáis esto por 20 dólares nos da 40 de comida es decir, nos da por cada dólar 2 de comida y... estuve haciendo cálculos y la carne lo más rentable en cuanto a comida se refiere por ejemplo la pizza eh... si en vez de 17 viera 18 de comida estaría igual porque sería como 2 por 9, 18 sin embargo sí que es verdad que comiendo pizza como es más barato vamos a estar ganando más vida así que... bueno, el refresco directamente es muy malo yo creo que por... por 6 que nos den... 9 de comida creo que... creo que directamente nos merecerá bueno el refresco ¿no? además nos nos dan vida para eso directamente compraremos la pizza la bebida energética es un poco especial porque nos da un poquito de comida un poco de felicidad y nos da 10 de energía es la única comida que nos da energía pero la energía también se puede recuperar durmiendo además así que... si nos centramos solamente en lo que es el atributo comida la carne es lo mejor y necesitamos también algo de vida quizá la pizza pero bueno de momento vamos a comprar carne y vamos a comprar... es que quiero ir a trabajar vamos a... si vamos a quedarnos así voy a hacer una cosa voy a irme a comer primero y voy a intentar... irme a trabajar para conseguir dinero nada más empezar vamos a comer la carne ¿veis? nos da 40 voy a pegar un subidón ahora voy a comer también la pizza vale, ya estamos bastante bien y... vamos a... como digo, a trabajar aquí es un trabajo en obra simplemente tenemos que estar haciendo una obra y cada vez que completemos esta barra nos va a ganar 50 dólares y lo que pasa es que esto nos va... nos va gastando energía y comida prácticamente bueno y también felicidad nos va quitando felicidad y a veces nos da unos puntitos ¿no? normalmente resistencia o de... o de fuerza ah mirad esto es otra cosa al final de cada día vamos a perder atributos lo que vamos a perder eh... es... según el nivel que tengamos o sea si... si esto lo vamos... si eso me he dado cuenta también antes cuando estaba haciendo las pruebas cuando esto lo subía mucho alguno de los atributos perdía más no sé si exactamente son 9 por nivel ahora que lo estoy viendo acabo de empezar otra vez parece quizás a 9 por nivel voy a fijarme cuando sea nivel 2 si es así entonces tenemos aquí nos dice al final del día lo que hemos perdido y lo que hemos ganado por el entrenamiento que hemos hecho un poquito con la alfombra y aquí ahora en el trabajo entonces hay que intentar siempre a medida de lo posible que lo ganado sea mayor que lo perdido eso es lo ideal pero claro hay días a lo mejor en los que nos vamos a poder entrenar a lo mejor hay días en los que tenemos que estar solamente trabajando o descansando y entonces vamos a estar perdiendo atributos así que eso hay que siempre tener una pequeña balanza vale pues seguimos trabajando vale 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 nos han dado esto no entiendo por qué porque en teoría era no me deja quitar esto ahora vale no me deja quitarlo a ver voy a mirar un momento creo que decía creo que decía que tenía que subir un atributo al 5 no sé por qué creo que ha fallado tiene algunos fallos el juego la verdad eh ya digo como comete un estudio pequeño además tiene algunos fallillos no muchos pero creo que por ejemplo acabamos de ver uno porque creo que eso en realidad no lo había cumplido bueno vamos a seguir trabajando vale ya nos han dado ah ya me lo hemos comentado dos veces de un momento a otro vale nos va a decir que estamos agotados efectivamente que no podemos seguir trabajando vale vamos a antes de pasarnos por casa a dormir vamos a aprovechar para comprar filetes que como comenté siempre creo que es interesante tener la nevera todo lo lleno que podamos vamos a comprar solamente filetes que es como es lo que digo lo que me interesa más en cuanto a comida y ahora vamos a casa a pie para intentar ahorrar también y vamos a descansar mira para descansar dormimos aquí y se va a rellenar esta barra bastante rápido vamos a tener un poquito de moral y un poquito de vida veis ahora en realidad en total hemos perdido porque no hemos entrenado prácticamente nada hemos perdido 9 de agilidad hemos ganado 0 veis así que bueno este día no ha sido muy productivo en cuanto a entrenamiento pero sí que es verdad que hemos conseguido dinero y comida vale no sé si me voy a tener que despertar antes de no vale lo levantamos ya mira aquí tenemos un aviso esto creo que es el combate vale hoy es el combate entonces si lo doy aquí nos vamos a luchar ya sería interesante intentar subir algo antes del combate pero lo tenemos tan bajo que no vamos a poder veis osea antes de que se acabe el día tenemos que pelear y verais vamos vamos a intentarlo si queréis pero si yo me voy aquí y empiezo a entrenar un poco bueno creo que no me va a dar tiempo a subir nada antes de que termine el día no mira además tenemos hambre bueno no me va a dar tiempo voy al combate directamente no me va a dar tiempo miotaje y patada contra shock mod vale este si esta mas equilibrado además tenemos la misma vida justo vale esto podremos ganar bien 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 uuuh que bien hemos empezado venga 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 que esto lo podemos ganar oh 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 cuidado cuidado que el tio se ha venido arriba eh se ha venido arriba el shock mod tomo bien 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 vamos bien tampoco no tenemos ventaja tampoco demasiada eh pero si que tenemos una ligera ventaja venga hombre concatenar una serie de golpes así bueno como antes bien bien no pero a ti no a el yo creo que prácticamente este combate es un 50% podemos ganarlo o perderlo al mismo vale continuamos esto es de Rocky esto es de Rocky lo que pasa es que pones Tony en vez de Rocky si yo creo que ganamos ¿no? ya mucho tiene que darse la vuelta al combate para que podamos además también tenemos mas energia que el al suelo no creo que nos tumbe nosotros a el si empieza a fallar mucho quizas si no que yo creo que la vida va a terminar antes que la energia oh cuidado 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 que nos esta remontando eh estoy hablando mucho no yo creo que si ya tres puntitos lo tumbamos ¿no? venga venga solo un buen golpe de tres uff cuidado bien vale vamos ganando nuestro primer combate en la liga aumentamos aumentamos la felicidad aumenta mucho cuando ganamos combate la vida la hemos perdido vida si ah mira y nos han dado tres puntos de habilidad ahora os comento el tema de las habilidades aquí podemos ver también el porcentaje de de uso y de éxito de la habilidad pintazo ha fallado mucho ah no se ha usado poco vale se ha usado mucho se ha usado poco pero cuando se ha usado ha dado bien vale vale aquí también nos lo explica directamente el clip del office vale aquí tenemos lo que son el árbol de habilidades vale os comento tenemos por uno lado las habilidades básicas esto si esto sigue hacia aquí vale esto es muy largo llega hasta aquí y ahora podemos ir poniéndonos cosas y a medida que nos vayamos poniendo puntos veis que ahora solo vale un punto subirse algo bien pues a medida que nos vayamos poniendo habilidades va a subir va el coste en uno de todos los demás o sea no va esto no va si no puedo por tres puntos no puedo poner las tres cosas no puedo poner una y cuando me ponga esa la siguiente costará dos vale entonces bueno esto ya lo iremos viendo más adelante pero la idea es ir desbloqueando por aquí habilidades ir avanzando y avanzando y ahora cuando lleguemos a este punto veis que pone senda del tigre, senda de la tortuga y senda del oso bien estas estas tres habilidades o decir por decirlo de alguna forma desbloquean otras tres árboles veis esta la senda del oso, la senda del tigre, la senda de la tortuga creo que más adelante de todo el juego te lo explica pero eso son como tres estilos de lucha este es más orientado a la agilidad, este es más orientado a la resistencia y este es más orientado a la fuerza veremos a ver por cual tiramos esperamos de momento de momento me quiero poner el bloqueo que creo que es interesante veis y ahora ha subido a dos el coste vamos a ponernos esto para desbloquear ya la siguiente siguiente rama esto va a hacer ahora que podamos ver más detalles es que creo que antes no lo he enseñado pero lo podemos ver ahora en más detalles estos numeritos que vemos aquí antes no se veían entonces ahora por ejemplo podemos ver el puñetazo hace de daño 1 más 0,7 de fuerza igual a 2 por la fuerza que tenemos la precisión es 70 más 20 por la precisión que la precisión se calcula en base a la agilidad creo que es es 90 y lo que gasta energía es 1 gasta poquito de energía por ejemplo el bloqueo tiene la posibilidad de bloquear un golpe y reducir naturalmente el daño supongo que reducir el daño en 1 no se lo que quiere decir exactamente esto ah no, no, lo que cuesta energía, vale, lo que cuesta energía es 1 y la patada hace más daño que el puñetazo pero impacta menos veis, este hace 2 y este hace 3 de daño pero este tiene un 60 y este tiene un 90 vale, pues esto en cuanto habilidades aquí nos dice que podemos apuntarnos al siguiente combate de liga vamos a apuntarnos que seguramente el siguiente nos dará, vamos a ver con quien nos toca contra Héctor Lamacho 2-1-2 y con 4 habilidades bueno, no pinta muy bien la cosa pero bueno, da igual vamos a vamos a comer, claro que no tenemos estamos muertos de hambre vamos a comer algo al teléfono no se, no se si es mi, ah Frank, vale, el policía será, no? vale, aquí creo que nos comentan, eso, aquí nos comentan el tema del combate que os he dicho, a ver dice, no intentes alcanzar un nivel elevado de las 3 características selecciona tu sender preferida y tientate a imperfeccionar tu cuerpo en una habilidad principal esto también es cierto, lo suyo no es subir todo a la vez porque al final del día va a bajar todo mucho y va a ser muy complicado mantenerlo todo alto lo ideal es tirar a por un atributo, basta que subamos mucho un atributo y a lo mejor un secundario y el terciario dejarlo un poco bajo, yo creo que esto además nos lo dice aquí, esto es una guía o lo que deberíamos hacer nos dice lo que es cada cosa, la fuerza aumenta el daño infligido por todos tus golpes, también aumenta el consumo de energía durante los combates la agilidad aumenta la precisión y la probabilidad de esquivar los ataques del enemigo y la resistencia aumenta la regeneración de energía durante el combate y también aumenta la absorción de daño vale, para hacerte como más tanque y aquí os comento también lo que dije antes pierdes características a diario, puesto que es difícil y requiere mucho tiempo tenerlas todas siempre al máximo es mejor que te centres en estar a tope todos los días esto creo que es una coma, ¿no? un punto, ¿no? vale, hay que intentar entrenar todos los días vale, aquí nos explican entrenamiento de fuerza si tienes mucha fuerza, infligenar mucho daño, pero también consumirás mucha energía con cada golpe no olvides aumentar tu resistencia para tener una mayor regeneración de energía aquí te explico un poco la gráfica de que si vas a ser tu atributo principal para hacer la fuerza el secundario debería ser la resistencia, perdón la agilidad de pasar a un tercer plano y nos dicen que las habilidades buenas para la fuerza son las habilidades de puño y bloqueo como las que ya nos hemos puesto, ¿veis? y la habilidad de patadas y esquiva no son muy efectivas y las artes marciales adecuadas para ti es la senda del oso vale, la agilidad si eres lo bastante ágil podrás realizar patadas muy difíciles y esquivar los golpes del rival aquí nos dicen eso, que las habilidades buenas son esquivas o justo la inversa del otro esquivas y patadas y demás y no hay que centrarse en movimientos que dependen de la fuerza, como los bloqueos y los puñetazos aquí en la gráfica nos dicen que el atributo principal debe ser la agilidad y como secundario la resistencia y dejar la fuerza en un tercer plano y las artes marciales, la senda del tigre y ahora, el último, la senda de la tortuga, que es el de la resistencia veis aquí, el principal de la resistencia, nos dicen como secundario la fuerza la resistencia te permite absorber mucho más daño durante el combate y regenerar mucha energía, lo cual te necesitarás para usar tus ataques entonces, como la fuerza gastará mucha energía, si regeneramos mucha energía, pues va muy bien las dos juntas la energía es el secreto de tu poder podrás permitirte movimientos que consuman mucha energía y bloquear más daño pero bueno, dice que vayamos a por golpes fuertes y a por bloqueos también que nos quiten daño, digamos y no usar temas de patadas, esquivas y demás movimientos que requieran mucha agilidad las artes marciales más adecuadas para ti son la senda de la tortuga posiblemente vaya por esta senda, porque estuve leyendo en su día del juego y al parecer la agilidad está un poco rota, está demasiado fuerte entonces, si te sube mucho la agilidad, parece ser que el juego se facilita mucho como que empiezas a esquivar muchos golpes, no te dan y tú consigues dar mucho y no sé, no quiero que el juego, como digo, acabe demasiado rápido entonces, si quitamos eso, por lo que he dicho, nos quedamos o con la fuerza o con la resistencia la fuerza creo que es lo más típico, ¿no? la persona que juega este tipo de juego, pues a lo mejor intenta ser muy fuerte, intenta dar golpes muy fuerte así que, por no ir tan poco por lo típico, poco por descarte, voy a ir por la resistencia voy a hacerme un personaje un poco en plan Homer, cuando era boxador no sé si recordáis el capítulo ese que era... Homer se hacía boxador y ganaba los combates en base a aguantar los otros empezaban a pegarles, se cansaban, no podían más y simplemente los tumbaba ya de un golpe cuando estaban hechos polvo bueno, pues mi idea es hacer un personaje en plan Homer, ¿no? aguantar muchos golpes y al final tirarlo de un par de golpes simplemente al suelo y ganar el combate como ya habrán notado, las habilidades son muy importantes aprende nuevas habilidades constantemente pide a tu maestro que te enseñe nuevos movimientos y ten siempre un plan estratégico preparado para cada situación a ver, a mayor cantidad de habilidades aprendidas, pues vamos a tener más victorias las habilidades son muy importantes no intentes obtener características solo porque te guste ver todas esas cifras elevadas características creo que se refiere a esto potenciate solo cuando lo necesites de verdad vale, hay que tener siempre un equilibrio y potenciar la característica principal vale, nunca olvides que pelear es divertido efectivamente, pelear no da puntos de felicidad o de moral vale, pues esta ha sido una pequeña guía vamos entonces al ok, vamos a comer mira, aquí está el gatete vamos a comer, creo que un par de filetes, ¿no? podemos comernos para estar llenos, ¿no? vale el gatete creo que podemos acariciarlo, ¿no? mira, aquí podemos también ver la tele y esto nos da puntos de moral por si estamos tristes o no mira, vamos a estar diciendo el gatete, ¿vale? eh, ¿qué hacemos? vamos a entrenar, ¿no? estoy pensando en ir a entrenar al gimnasio porque en el gimnasio se entrena más que aquí en casa venga, vamos a hacerlo, esto también os lo enseño podemos ir al gimnasio a pie y pagando la... ¿esto qué es? vale, este será el tablón de los ganadores o algo aquí pagando la cuota, que son 10 dólares podemos entrenar hay que entrenar siempre, para aprovechar el máximo posible venir aquí con mucha, con mucho o sea, la barra de energía y la barra de comida llena o casi llena porque así vamos a estar aprovechando al máximo todo el tiempo que podamos aquí eh, como digo, a ver según las máquinas te dan ciertas cosas esta creo que te da solo resistencia y esta te da solo fuerza, creo la que te da agilidad... si, esta te da agilidad solo, vale, sí y ahora hay algunas que te dan, pues, combinaciones vamos a... hacer... vamos a conseguir... como digo, vamos a por resistencia y fuerza así que vamos primero a conseguir resistencia aunque en realidad al principio del todo no sé si... si, no sé si merece la pena quizás hacer un... un poco de todo porque como los tenemos todavía en los niveles muy bajos todavía en realidad no es tan decisivo tener a lo mejor una resistencia yo que sé, al 4 y lo demás al 1 quizás al principio un poco equilibrado, creo yo es lo ideal así que vamos a darle aquí a este esto que nos da de todo veis, vamos consumiendo comida y energía más comida quizás que energía, yo creo que sí vale, aquí... hoy si hemos ganado más que hemos perdido 18 porque... ah, vale yo creo que sí, que estaba a nivel 2 es que no me acuerdo, creo que estaba a nivel 2 2.18, creo que sí, eh que lo que perdemos son 9 por nivel vale ya ha llegado el momento, veis que las bolitas ya no están completas del todo esto significa que se está cansando de esta máquina eso está hecho para que no esté solamente una máquina que tenga que estar... ciclando, ¿no? y vamos entonces a esta, creo que es... sí, esta es fuerza y resistencia vamos a ir subiendo también un poco de esto vale, vamos a llegar a 2 de fuerza vale, y posiblemente... voy a subir también un poquito de agilidad para llegar a 2 tenerlo todo en 2 al principio ya digo que esta no va a ser la idea más adelante pero bueno, de momento y además, eso ahora que he visto que al tener la habilidad más alta te quitan más esto tendría que subir resistencia al 3 cuando lo van a quitar más vamos a subir un poco de todo de momento vale, ahora vamos a... esto no se... no recuerdo exactamente esto lo que hacía quizás sea fuerza y algo más ah, vale, las 3 cosas también vale, vamos a darle aquí ya seguramente hasta que nos cansemos hasta que tengamos que irnos a comer combate cuando es 2 días vale sigue dándole ahí tenemos 2 días para seguir entrenándonos bueno, 2 días en realidad ya va a ser casi 1 porque el día va a terminar vale, hemos subido 3 a resistencia con lo que ahora nos bajará más, ¿no? será 27 lo que nos baje vale, está cansado vamos a aprovechar un poco más de fuerza es lo que menos... lo que más bajo tenemos esto no sé lo que hace, será fuerza también, ¿no? vale, ya tiene hambre vale, pues tenemos que irnos vámonos a... bueno, podemos también comprar cosas aquí en la máquina esta en realidad lo que pasa es que la máquina esta es relativamente cara para lo que da veis, esto vale 11 te da muy poca comida no merece la pena es que por 20 tienes un filete que te da 40 así que... pero claro, lo malo es que si haces esto es que tienes que irte del gimnasio pero bueno vamos a casa y vamos a comer un par de filetes y vamos también, ya que estamos aquí a descansar un poco vale, ¿ves? hemos ganado muchísimo hoy y hemos perdido efectivamente 27 de resistencia hemos perdido poquito, ¿vale? así que vamos a... vamos a intentar estar descansados hoy el combate es mañana, ¿no? ahí no me voy a dejar darle ahora es mañana, vale sí, sigue durmiendo, no te levantes vale, posiblemente ahora vayamos a trabajar, ¿no? vale, si vamos a trabajar vamos a comprarnos un filete vamos a comernos un filete el último ya y vamos a trabajar que nos hemos quedado sin blanca ah, no, aquí no vamos a trabajar aquí tenemos 5 dólares, ¿eh? de hecho no podemos ni parar el autobús vale, vamos a... a trabajar todo lo que podamos vale, hoy es el siguiente combate así que antes de finalizar el día voy a intentar subir esto a 3, quizás antes de finalizar el día aunque ya no queda demasiado bueno, no, da igual voy a intentar a ver si... sí, ya que estoy aquí así también ahorro tiempo voy a conseguir un poco más de dinero vale, parar o bueno, no, ¿por qué no? vamos a continuar, sí vale, tengo que luchar, vale si pasa el día justo y no lo hemos dado a luchar no sale esto pero lo ideal es ir antes de que pase el día porque entonces una vez que ha pasado el día ya hemos perdido estos rasgos para el combate pero bueno, como lo tenemos todo al 2 no... no se va a... a notar, ¿no? vamos a la lucha a ver cómo se nos va con este ex-clamacho ah, vale vamos a ponerlo cierto ahora que me acordáis vamos a ponernos el bloqueo en vez de la patada vamos ahí a... a tren superior y... nada en teoría por atributos le ganamos por un puntito le ganamos por atributos pero él tiene más habilidades que nosotros así que no sé cómo se... tenemos más vida no sé por qué a lo mejor él lo hemos dado al combate un poco herido o algo puede ser, ¿no? venga, ahora tengo el puñetazo y bloqueo ya no tenemos patadas está fallando mucho el puñetazo no sé por qué venga, hombre, bien, bien también está fallando él bien, ahí he bloqueado una patada el bloqueo no quita todo el daño pero quita bastante uff, pues... no pinta muy bien, ¿eh? o lo hacemos un remontada interesante o la cosa pinta regular está fallando muchos puñetazos en teoría tenemos más habilidad que él bueno, claro, pero es que él tiene la esquiva también vale, pues vamos mal, ¿eh? pero bueno, no podemos hacer otra cosa no tenemos de momento más cosas que ponernos más adelante y así podemos elegir más habilidades venga, hombre, dale que te olvides de esperanza uff, que va, ¿eh? que va uff pero lo que no bloquea si es que no bloquea apenas el nuestro, ¿no? he bloqueado algo, pero bueno, se está comiendo uno de daño se nota, se nota y creo que las cuatro habilidades son importantes se nota bastante hace más cosas el suyo, claro el nuestro está más tiempo parado, creo yo bueno, pues esta va a ser nuestra primera derrota en la liga creo que tampoco pasa nada en realidad creo que si me equivoco creo que aunque pidas tantos puntos de experiencia que él es interesante o sea, claro, que no subes la liga, ¿no? no ganas prestigio no ganas... y creo que tampoco ganas tanta felicidad bueno, de felicidad estamos de momento bueno, tenemos un punto de vida ya... ya está fuera ahora te pones a... ahora te pones a pegarle hasta todo el combate tarde ha empezado tarde el remontado vale, mira, nos dan 30 puntos de felicidad aún así un solo punto de... de habilidad bueno, y menos 60 de vida puf, vamos a tener que... me apunto al siguiente venga, vamos a apuntarnos a ver con quién nos ha tocado otra vez con Héctor Lamacho con el mismo vaya, pues... me doy una paliza ¿cuándo es el combate? dos días vale, pues vámonos a comprar comida eh uff, pues estamos... ahora voy a tener que pelearme sí, creo que sí pues estamos regular de vida, eh tenemos la vida baja a ver, nos lo dice de hecho aquí tenemos poca salud uff, y además este tiene... uff y además tiene una habilidad uff, bueno aquí solamente vamos a perder nada más que no tenemos apenas vida hemos venido muy cansado del combate claro, a ver los sabidores hubiera venido antes pero no sabía que iba a estar este aquí pon, pon, pon cuidado, eh cuidado que estamos dándole bien pero es que tengo bastante menos vida que él esquiva mucho también bueno, el primer round no ha estado mal, la verdad para ver la diferencia que tenemos entre nuestros atributos y las habilidades no ha estado mal oye, oye, que le estamos dando, eh bueno, a ver, no me quiero tampoco... estoy empezando a tener esperanza al principio no tenía esperanza ya él está empezando venga, apu ayúdame, hombre, a darle una pata o algo por detrás del... del mostrador tirale algo vale, este combate es a KO porque como veis es hasta 20 rondas 20 rondas ya habremos alguno de los dos llegado a KO ojo que nos vamos a poner... estamos ya muy cercanos de vida, eh uh, estamos a 3... a 2... vale, le voy a ir dando ya de por vida, eh ah, no, ahora no, bueno, con el último golpe no pero le... estamos ya muy igualados oye, que puede ser que ganemos, eh no me lo creo toma, toma, toma ostras, pues sí, eh venga, venga, venga no me falles ahora venga venga un último esfuerzo venga, que le quedan 12 11 bien, 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 venga un golpe, un golpe bien toma, le hemos ganado bien, 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 bien para esa cara de vida estaremos... uff de vida estamos muy chungos, eh que bien no nos han dado a punto de habilidad, eso sí guerrero de la luz eso es muy fuerte ah, vale, nos has desbloqueado otra parte de la historia vale vale, pero yo quería comprarte comida, apu he hecho estimar de vida voy a comprar pizza, eso es lo que dije antes voy a quedarme con esto por si quiero ir a entrenar al... vale, pero de momento, ahora tenemos que... ah, bueno, tenemos que ir aquí, podemos ir aquí venga, vamos a ir primero aquí a ver lo que es ah, mirad estos dos de Pulp Fiction que hice con este no puedo hablar, ¿no? antes era marinero creo que es peligroso una pizza especial, pedir pizza ah, mirad, también podemos comprar aquí, a ver esto no se... no, sigue siendo más rentable el otro y este también sigue siendo más rentable el otro, ¿no? de hecho, es que esta es peor bueno, esto no da un poco más de felicidad no, el rodula que sigue siendo más... ah, mira, esto es otro trabajo, ¿no? vale, esto no dan 30 en vez de 50 uff, no tenemos... estamos cansados nos vamos a decir que sí vale, pues mira, aquí tenemos otro trabajo bueno, vamos a casa a descansar y a comer ¿y qué? ¿y qué? ¿qué es lo que no he visto antes? ¿y esa manera? ¿ah, esto? ¿verdad? esto no estaba antes, ¿no? nos marca la casa ah, mira, se ha apagado bueno pues... vamos a comer, ¿no? que si no, no podemos un poco dormir voy a comer en pizza para recuperar también vida de hecho, a ver ya comerme esto ya por comérmelo para quitarlo de en medio y vamos a descansar vale, nos está bajando la comida también recuperamos salud durmiendo el combate... ¿cuándo es? dos días vale, vamos a comer un poco más a ver a ver, ¿nos da para la pizza? sí, nos da vamos a comerme la pizza ya nos rellenamos de vida vale pues bueno, creo que voy a dejar el vídeo por aquí que ya para un primer vídeo una primera introducción del juego creo que está bien espero que os haya gustado la verdad, ya digo que el juego me parece bastante interesante y la verdad es que me atrapa siempre tengo ganas de ir avanzando de conseguir más atributos de ir subiendo el tema del árbol me parece interesante y iré también avanzando en la historia ya digo, espero que os haya gustado si es así pues nos vemos en próximos vídeos y nada más gente ¡hasta luego! nos vemos en el próximo vídeo